¡Suscríbete al canal! Nosotros estamos esperando que comience ya, hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo, bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora Quino Transporta el balón Ahí va habilitado para definir El referí que dice que se termina el partido En sus primeros 45 2 a 0 por ahora Ha sido una actuación desastrosa Lamentable Marito me podés explicar Yo no entiendo por qué juega tan mal Va a tener que seguir intentándolo Porque la verdad que hoy no le ha salido nada Los dos equipos regresan a la cancha Comienza ya la segunda parte Esto recién empieza Y te digo la verdad No tengo ningún pronóstico Abre la cancha Quieren atacar por dentro Supera su marcador Balón cargado de peligro ¡Gol! Precisa cabezazo la bomba a guardar Hasta el fondo Esta jugada tenía una pinta formidable desde el arranque Llega muy bien sobre el costado izquierdo Marito que buen centro mete Rápido Habilidoso Y le pega como los dioses Lo han hecho muy bien Marito Toda la razón que dejo Normalmente ha sido un centro fenomenal Para un cabezazo Que va con la historia Ahora Quino Es un artista con la pelota Esta puede ser buena Ahí va la pelota en el área Y se quita la marca de encima Otro arquero que se viene Alejando la del arco Está el por tiro Corner cruzado Que llega justo al cráter de ese volcán En el área pasa de todo Vamos a ver como viene esa pelota Grompos Y puede ser Penal Penal para Perón Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal Pero la tarjeta que le pasó La perdió Y bueno Ya suficiente castigo Tiene que cobrar el penal ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! Ha cumplido con la tarea Marito No todos los penales terminan en gol Está claro Pero este le pega muy bien Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 De aquí en más 30 minutos le quedan al partido Ahí va avanzando con la pelota Pase bastante peligroso ¡Ojo Cristo! ¡La tapa pero queda ahí! Es un genio pasando la pelota Llega cortando bien y recupera Qué mala de estar jugando su equipo en este momento Que ve más cerca a su arquero Que el arquero rival Buena pelota entre líneas ¡Echanse! ¡Tapa el arquero! Pero la pelota sigue Mucho más fácil esta pelota La que se cuenta fue tremenda Asfixiante presión en su terreno ¡Ojo con esto! Que hay tiro libre para Perú ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¿Será que se viene el gol ahora? Se viene acercando Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Ahí cuenta con apoyo ¡Cuidado que puede terminar en gol! Quiso anticipar el pase Se encontró Adelantado Desde el banco El técnico busca un revulsivo para su equipo A ver si resulta ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Va muy bien el guardameta para reventar el balón Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Habrá cambio en el equipo peruano Esto puede terminar en gol Sigue sin parar, gana... Ahí va, habilitado para definir Y la jugada que no se concreta Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Perdieron la pelota Esta puede ser buena Hay peligro en el pase, ojo Ojo con esta viene Esta puede ser, ¡uh! Levantar la bandera, Orsay Pato Araujo Esa pelota que va por la banda Sigue marcando la pelota, pegadita al pie Tres minutos más le está sumando el árbitro Y ahora entra por la banda Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota Ojo con este pase y ahora Ahí van las pelotas en el área Pase bastante peligroso Atajado en la pelota, se escapa Llegaron acá con la maleta ilusionada por tres puntos y ahí está La llenaron con un triunfo maravilloso de visita En un partido muy reñido, muy trabajado, muy peleado Se llevan los tres puntos porque hicieron los 20 lo suficiente Para eso No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto ¡Bien estado!